Tenemos la filtración de la siguiente mini caja Energy of Giga Race Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Hoy vamos a ver algunas de las cartas que vienen en la siguiente cajita Caja que seguramente estará saliendo el día 31 de este mes Eso quiere decir en una semana Y trae varias cosas para los arquetipos de DM Varios soportes Básicamente si les gusta la era de DM, esta va a ser su cajita Empecemos con la UR, la insignia de la caja Giga Rayos Gandora, el dragón de la destrucción No puedes ir invocado de modo normal ni colocado Debes ser primero invocado de modo especial desde la mano Mandando al cementerio otros dos monstruos en tu mano y o campo Gana 300 de ataque por cada carta desterrada Una vez por turno puedes pagar la mitad de tus puntos de vida Aplica uno de estos efectos dependiendo del número de monstruos Gandora Con nombres diferentes en tu cementerio Si hay un monstruo Gandora, destruye todas las demás cartas en el campo Si hay dos, destierra todas las demás cartas en el campo Y si hay tres o más, destierra todas las demás cartas en el campo y en los cementerios Es una carta muy fácil de invocar pero obviamente que no tiene ningún stat Entonces va a depender de todo lo desterrado Si te enfrentas a un deck que sea puro destierro O si tu deck es de puro destierro también Esta carta va a tener muchísimo ataque Y además si tu deck tiene más monstruos Gandoras Pues va a agarrar más debido al mismo efecto de esta carta Que va a quitar todo el campo Entonces si la siento útil pero la siento situacional Nos pasamos a la siguiente UR La insignia de Bakura Necrofear de Maldición No puede ser invocado de modo normal colocado Debe ser invocado de modo especial por el efecto de una carta Lo puedes convocar de forma especial por cualquier otra carta también Y además puedes seleccionar tres monstruos demonios desterrados Invoca esta carta de modo especial desde la mano Y si lo haces baraja a sus monstruos desterrados al deck Durante la end phase si esta carta está en tu cementerio Porque fue destruida en tu zona de monstruos Por una carta al adversario y mandada ahí este turno Invoca esta carta de modo especial desde el cementerio Y después puedes destruir hasta tantas cartas que controla tu adversario Como el número de magias y trampas boca arriba Que controles con hombres diferentes Solo puedes usar cada efecto de Necrofear una vez por turno La verdad es que este efecto de destrucción Siento que va a ser un poco difícil Pero bueno si alguien sabe alguna estrategia Algo con lo que se combine el Necrofear Que siempre esté boca arriba Díganlo en los comentarios Para que pues si se llegue a usar Si no la verdad es que creo que el otro Necrofear será un poco mejor Lo único es que el otro Necrofear creo que es Los monstruos que están en el cementerio los destierras Para poderlo invocar Y este es usa los monstruos que desterraste con otro Necrofear Para poderlo invocar Y la última UR Tenemos más soporte Kuli Tenemos la base celestial Apokuli fuerte Que no puede ser invocado de modo especial Requiere 3 sacrificios de Kulis Para ser invocado de modo normal colocado Si esta carta es invocada de modo normal colocada No es afectada por otros efectos de cartas de magia y trampa Ni por efectos activados de ningún monstruo Cuyo nivel o rango original sean menor Que el nivel de esta carta en este momento Este es un monstruo de nivel 9 Así que solamente los monstruos de nivel 9, 10, 11 y 12 Podrían hacerle algo Y también una vez por turno puedes seleccionar un monstruo En el control de tu adversario Hasta la end phase Toma su control Muy buena carta Lo malo es Pues necesitas 3 sacrificios de los monstruos Kuli Lo bueno es que los monstruos Kuli Pues tienen los péndulos Entonces si pueden llenarte el campo rápidamente Y ya que esto sea lo último que invocas Y además que no es afectado por nada No está nada mal Ya nada más podrían pasarlo por encima Nos pasamos a las cartas SR Continuando con los monstruos Kuli Monstruo Vanilla Van a decir pues que es eso Eso no nos sirve de nada Pero no El efecto péndulo es muy bueno Es el buscador No puedes invocar monstruos de modo especial Excepto monstruos Kuli Este efecto no puede ser negado Y una vez por turno Puedes pagar 800 puntos de vida Añade a tu mano una carta Kuli en tu deck Excepto este mismo Cualquier carta Kuli No importa que sea magia, trampa, monstruo Es muy muy buena Básicamente este es el equivalente A la Madonna de los Avisactor Y ya saben que eso también es muy importante ¿Por qué? Porque busca Aunque pagues puntos de vida Súper buena que esté buscando Y la otra SR Es el Kuli fuerte Portaviones Como efecto péndulo No puedes invocar monstruos de modo especial El efecto de monstruos Kuli Este efecto no puede ser negado Y todos los monstruos ganan 300 de ataque No hay tanto problema por eso No es la gran cosa Pero como efecto del monstruo dice Puedes invocar esta carta de modo normal Sin sacrificar Si esta carta es invocada de modo normal Sin sacrificar O es invocada de modo especial Su nivel se convierte en 4 Y su ataque original se convierte en 1800 Es el efecto negativo Si esta carta es invocada de modo normal Colocada No es afectada Por efectos activados de ningún monstruo Cuyo nivel rango original Sea menor que el nivel de esta carta En este momento Entonces si la invocaste sin sacrificar Solamente los de nivel 3, 2 y 1 No van a poder afectarlos Pero bueno Esta carta es sacrificada Puedes seleccionar un monstruo en el campo Devuélvela a la mano Entonces este es uno de los monstruos Que quieres invocar Por medio de péndulo Para luego sacrificarlo Usando el otro wey Y así Empezar a limpiar un poco el campo del oponente Para luego atacar directamente Entonces De las 3 cartas El UR es el boss monster Tal vez nada más necesitemos 1 o 2 copias Pero del buscador Es así 3 copias Y de este tal vez nada más 1 o 2 copias también Vale Seguimos con una carta un poco random Núcleo Diabón Cuando esta carta declara un ataque Este gana 600 de ataque Ojo Tiene 5 estrellas Efecto rápido Puedes seleccionar un monstruo Boca arriba de control de tu adversario Hasta el final de ese turno Este pierde tanto ataque Como el ataque de esta carta En este momento Y después Destierra esta carta Hasta la stand by face Del próximo turno Solo puedo usar este efecto Una vez por turno Entonces básicamente Primero Haces que batalle con algo Y luego Lo quitas Para quitar un poco de ataque Es como si fuera Su propio conflicto De legado mundial Como dije Hubiera estado genial Si hubiera sido nivel 4 Obviamente Sin el busteo de ataque Pero bueno Supongo que es más Para invocarlos Por medios de péndulo Otra carta Que ya había salido Desde hace muchísimo tiempo Segador del espíritu No puede ser destruido En batalla Así nada más No puede ser destruido En batalla Después de resolver Un efecto de carta Que seleccione A esta carta Boca arriba Destruye esta carta Ojo Quiere decir que Si lo seleccionan Como por ejemplo Para un controlador de enemigos Nada más para cambiarlo De posición Se destruye También Cuando esta carta Inflige daño de batalla A tu adversario Con un ataque directo Descarta Una carta Al azar de su mano Le está quitando Cartas al oponente Lo malo es que Nada más tiene 300 ataques Pero bueno Luego nos vamos a cartas Que tal vez A varios les interese Comandante De los cuidadores De tumbas Descartas Esta carta Al cementerio Añada tu mano Un necroballe Es buscador De necroballes Básicamente Muy buena Para el deck De los cuidadores De tumbas Ya que siempre Quieren tener Necroballe Nos pasamos A una evolución De monstruos El monstruo Megacyber Del Esparroba Chiquico Megacyber Si tu adversario Controla más Mágicas trampas Que tú Puedes invocar Esta carta De modo especial Desde tu mano Entonces Una invocación Una vez por turno De esta forma Cuando esta carta Declara un ataque A un monstruo De efecto Del adversario Mientras tú Controlas Jinso Puedes sacrificar Esta carta Pon ese monstruo De adversario Boca arriba En su zona De magia Y trampas Como una trampa Continua Solo puedes usar Este efecto Una vez por turno Básicamente Vuelve inútil La carta Y le estorba Al oponente Es un efecto Un poco raro Pero bueno Solamente depende De que esté Jinso La verdad Es que Meh Todo dependerá Si el deck Jinso Se hace poderoso Y lo digo Porque también Vienen muchas Cartas Jinso Dentro de esta caja Muchísimas Cartas Jinso Pero bueno La única SR Es el Exit Requieres dos monstruos De nivel 6 Es decir Es genérico Rango 6 Puedes desacoplar Un material De esta carta Y después Seleccionar Un monstruo Boca arriba De control Otro adversario Toma El control De este Hasta el final De la end phase Pero No puede activar Sus efectos O declarar Un ataque Es decir Nada más Se lo quitas Lo que si puedes hacer Es usarlo Para hacer otro Exit O sacrificarlo Lo que sea También Si una trampa Está en el campo Puede sacrificar Un monstruo Y si lo haces Destruye una carta Boca arriba En el campo Solo puedo usar Este efecto De Jinso Una vez por turno No está mal La verdad Ya estamos viendo Varias cartas Que pueden tomar Control del oponente Entonces Ya no es una locura Ver por ejemplo Cambio de corazón O cosas así Y también Otra carta Muy esperada Por muchos Aldea Amazones También viene Creo que el Tigre Amazones La fusión Pero bueno Esta carta Va a acelerar Muy bien Los decks Amazonas Todos los monstruos Amazonas Ganan 200 ataques Una vez por turno Cuando un monstruo Amazones Es destruido En batalla O por efecto De una carta Y mandado al cementerio Puedes invocar De modo especial Desde tu deck Un monstruo Amazonas De nivel menor O igual Que ese monstruo Siempre podemos Invocar A la princesa Amazonas No recuerdo Si la princesa Activa efectos Y es invocada De manera especial Pero bueno Ustedes me corregirán En los comentarios Y prepárense Porque se vienen Los turbopéndulos Tenemos La primera olla Olla de las riquezas Baraja al deck Tres monstruos Péndulos En el cementerio Y o boca arriba En tu extra deck Después Roba dos cartas Pero puedes activar Una de estas por turno Y el turno En que activas Esta carta No puedes invocar De modo especial Excepto por Péndulo Cualquier deck Péndulo No ve Negativas Por activar Esta carta No nada más eso Cualquier deck Péndulo Que cree Cementerio Puede llevar Esta carta Muy bien Ahorita El deck Que está En el competitivo Es el deck De los Avisactor El cual Tiene opciones De destruir No se dedica A eso exactamente Pero si puede destruir Como por ejemplo Con el Sky Iris Puede destruir Una carta Generalmente Destruyen Al payasito El payasito Busca El sky iris Busca Tú robas Dos cartas Ya tienes Una carta En el cementerio Y si luego Por X o Y Tu oponente Te logra destruir Otras dos cartas O tú logras Destruir Otras dos cartas Vas a poder activar Esto acelerando Aún más Tu deck Vamos a ver Cómo se usa Y no nada más Eso también Tenemos la última Carta SR Que también Acelera Oscilación Del eco Puedes seleccionar Una carta En la zona Péndulo Destrúyela Y después Roba una carta Solo puedes usar Este efecto Una vez por turno Entonces por ejemplo Esto te puede Hacer el cementerio Digo bueno Destruir las cartas Péndulo Para luego activar La otra carta Y aparte robas Una carta Así que te acelera Aún más Y lo genial Es que es una carta Continua Así que siempre Va a estar en campo Cada turno Puedes destruir Una carta Una carta Una carta Seguir robando 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 Y para los que digan Ah pero ya con eso Ya no tendrías espacio Recuerden que Ya cambiaron las habilidades Ya podemos tener Las escalas Péndulos A los lados Sin tener Cierto número De péndulos En el deck Así que ya tenemos Más espacios En el back roof Y listo Esas son todas Las URs Y SRs Que nos trae La nueva mini caja Energy of Giga Rays Como dije Seguramente Va a estar saliendo El último día Seguramente Vamos a tener La noticia oficial Por parte de Konami Por ahí del día 29 de marzo Pero bueno Quiero que me digan Ustedes que opinan En los comentarios Creen que va a ser Una buena caja Entonces estaré leyendo Por mi parte Será todo Muchísimas gracias Por haber visto Este video Pueden dejarle like Si les gustó También no olviden Compartirlo con sus amigos Para que se vayan preparando En caso de que les guste Alguna de estas cartas Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!